Así terminamos listos para que mañana tú tengas tu guardo aquí. Bien pretty. ¿Tú qué? Tu guardo. ¿Mi qué? Tu guardo. ¿Qué es eso? ¡Hapí verde, Chups! Dos años me encanta. ¡Hapí verde, Chupi! ¡Hapí verde, Chupacabra! Te amamos, chupacán, paella con dulce. Qué rico. Marcela, no quiero romper el momento también. Tú no sabes hacer la vuelta. Eso la ibas a entender tú que eres el chef cuando cantábamos. Yo dejé de fumar ya, así que ya no tengo la idea. ¡Alexis! Pero tú sueltas. No, no, eso da mala suerte. Venga, Alexis. No, tú prendes la vela, Tuti. Pádenle la vela para cantarlo. Yo fui buscando, chupacán, hay que cantar. Es una pelea útil. No. No. Ay, Alexis. Este Alexis es una... Ahora nadie fuma aquí, pues. Párate. Mira, esto es mojado de los fósforos. Se nota que nadie fuma ya. Es una pelea útil. Te encantaba la ley de mí. Para las heridas de tus santos te las cantamos. Gracias, gracias. Oye, gracias. La verdad, feliz. Muy feliz de cumplir. A mí me gusta cumplir. Erika, hoy que es tu 15 años. 30 años, como dijo mi hijo Roberto Lucas. Las palabras de felicitación. Las palabras. Feliz, feliz, feliz de celebrar la vida. Hoy me acordé, tengo una foto que saqué en mi Instagram. La vi bella. Y tú ya sigues reída. Yo sigo reída. No. Así que hay que celebrar la vida. Siempre le digo, hay que celebrar el hoy. Y gracias a todo el equipo. Este es el tercer año que yo celebro. No, es el tercer o cuarto. Sí, el tercer o cuarto. La verdad me está pegando los tres años. El sea, el sea. El sea. Como ella. Oye, gracias a todos los que escriben a través de la red. Me vas a sacar la... Déjala pelado. A ver. A todos los que escribieron. Arroba. Arroba. El ají de tu vida. De tu vida. Déjala. Déjala en paz. Déjala en paz. Déjala en paz. Se acabó el programa ya pues para tu mala toda. ¡Teti! ¡Ah!